Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Bendita el Mosa Cristo, Hijo de María, libre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Bendita el Mosa Cristo, Hijo de María, libre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Bendita el Mosa Cristo, Hijo de María, libre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita el Mosa Cristo, Hijo de María, libre. Bendita el Mosa Cristo, Hijo de María, libre. Amén. 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 De la boca de los niños de pecho, Señor has sacado una alabanza. Señor, Señor nuestro, crea que la fe es tu hombre en toda la tierra. Esas has de tu majestad sobre los cielos, en la boca de los niños de pecho. A la casa contra tus hereditos, a reprimir al adversario y al rey, cuando contemplo en el cielo, con la de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Que es el hombre para crecer fuertes de rey, el senado para darle poder. Hoy si es el poco inferior a los ángeles, lo formaste de gloria y dignidad. Que dice el marco sobre las obras de tus padres, todos los orinistes bajo sus piedras. Rebaños, orejas y toros, y hasta las bestias del canto. A saber del cielo, los meses del mar, que trazan sentas con las aguas. Señor, dueño nuestro, crea que hable es tu hombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el Espíritu, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Y después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Oh Virgen, Madre de Dios, intercede por nosotros. Oh Virgen, has permanecido intacta. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que en nuestro parto, oh Virgen, has permanecido intacta. El Señor te ha bendecido, Santa Virgen María. Hacia todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor, Dios de Jesús. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Padre, amén, salva, silla, misericordia, que tuvo todos nuestros padres, recordando su santa alianza, y el truamento de cual nuestro Padre habrá. Para conceder los peligros de temor, arrancados de la mano de los enemigos, reservamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y adivino que llamarán profeta del Altísimo, porque has delante del Señor, a preparar sus ánimos, anunciando a su pueblo la salvación, en el nombre de sus pecados. Por la extrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los ejemplos de mentira y ala, en contra del muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, al Espíritu Santo. Señor, nos ven en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos ayer. El Señor te ha bendecido, Santa Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen y digámosle, que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Santa Madre Señor interceda por nosotros, Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención, preservaste a tu Madre de toda la mancha del pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros, Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María, tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros, Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros, Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros, Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria, que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras feces, como también nosotros perdonamos a los que infenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos también. Perdona, Señor, las culpas de tus fieles, y haz que quienes no logramos agradarte con nuestros actos, seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, La bendición de Dios Todopoderoso, amén. La bendición de Dios Todopoderoso, la bendición de Dios Todopoderoso, bendición del Espíritu Santo y del todo de vida. Amén. Oye Dios tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros, eres los tus ojos misericordiosos. Y después de este cielo, nuestra rosa Jesús, bruto el niño de tu vientre. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concedernos por su intención profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Santa Madre de Dios, mi verdadero Jesús salvador, intercede a ti el gloria del rey. Que viva el cielo sin pie, guarda a los cielos de los cielos. El grande es de mi alma al Señor, se alegra mi Espíritu, el Dios mi salvador. Salve, salve, Santa Madre de Dios, mi verdadero Jesús salvador, que viva el cielo sin pie, guarda a los cielos de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de Nuestra Madre. Oramos nuestro corazón y nuestro intelecto para que sea ella quien nos enseñe a obedecer y a alabar al Dios por quien vivimos y somos. En esta Santa Misa, como lo hacemos siempre a esta hora a las nueve de la mañana, nos reunimos el clero de la Basílica para pedir al Señor por nuestros bienhechores vivos y difuntos del Santuario y del Venerable Cabildo de Guadalupe. Hoy también recibimos a nuestros hermanos peregrinos de Ramal Reynosa, Ruta 23 y Ramales, que ven a presentar su homenaje de amor a Nuestra Madre Santísima. Que el Señor los bendiga y les conceda trabajo, salud y una familia unida. Dios los bendiga. Hoy también pedimos al Señor por el éxito del encuentro pastoral con motivo del aniversario 16 de la Canoición de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Pedimos que quienes van a reunirse bajo el tema de San Juan Diego, se hace camino, se hace testigo y modelo de liderazgo guadalupano. El Señor los ilumine y les envíe su Espíritu Santo para sacar fruto abundante en favor, sobre todo, de todos los peregrinos que asisten a este santuario. Nos unimos a los radioescuchas de Esne el Sembrador. Ahora, con humildad, pidamos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todo-Poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siente Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que he pecado por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todo-Poderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, bendita, 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 Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. 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 ¿Creen acaso que este templo donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Señor de piedad de nosotros. 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 Este gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Señor de los ejércitos, Dios mío. Señor de los ejércitos, Dios mío. Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos, yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Señor de los ejércitos, Dios mío. Amén. 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 En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió, De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, No, no sea que al arrancarla, la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. ¡Gloria, gloria a ti, Señor! Queridos hermanos, Hay un rasgo común entre la primera lectura y el Evangelio. El tema es la hipocresía. Cuando nosotros somos hipócritas, no solamente faltamos a la verdad, eso sería mentiroso. La hipocresía se alimenta, por supuesto, de la mentira, la falsedad, pero también del orgullo, del orgullo, de la vanidad. Es tratar de sacar provecho, mintiendo, el abusar del débil, del desvalido, y poner una cara de santos. Tanto en la primera lectura, Jeremías echa en la primera lectura, que es la hipocresía, como en el Evangelio Jesús también invita a que combatamos el mal, a que optemos nosotros por ser del Señor. No yo ya lo soy, podría decir, y el mismo Jeremías nos diría, muchos podemos venir aquí al templo a decir, Señor, aquí estoy, pero afuera somos otra cosa. Por eso somos hipócritas, poniendo una cara aquí, frente al Señor, y otra cara, frente a los demás, para pasar por encima de ellos y no cumplir la voluntad del Señor. Cuando oímos entre lo bueno y lo malo, ah no, yo soy de los buenos, y cuánto es lejos estamos de ser buenos. El Señor nos pide que tomemos nosotros la opción de caminar en Él y por Él, de alimentarnos de Su palabra, alimentarnos de Su Eucaristía, pero para dar fruto, no simplemente para engrosar nuestro espíritu, nuestro cuerpo, es para dar fruto. El Señor nos pone en esta circunstancia, ni eres tan bueno, ni eres tan malo, pero haz una opción, y la opción fundamental es ser semilla del Señor. La opción que debemos de tener es luchar por plantar el bien. Fueron los trabajadores y plantaron buena semilla. Nosotros somos trabajadores del Señor, pero no plantamos nada. Muchas veces nos hemos quedado en nuestros humildes deseos de hacer el bien, de ir a sembrar, pero no hemos hecho nada. y cuando estaban dormidos, llegó el enemigo y plantó semilla mala. Muchas veces así estamos, dormidotes, y no hacemos nada, ni plantamos y nos dormimos. Y por eso el mal nos supera. Queremos luchar contra el mal, pero el mal nos ha superado. ahora tenemos que crecer con Él, pero no es bueno, ya así me tocó vivir, aquí estoy, pues ni hablar, ¿qué le hago? No, la planta buena crece, también creció la mala, pero si yo quiero actuar con el Señor, tiene que crecer en mi vida, su mensaje, su bendición. Tengo que dejarle acceso en nuestras circunstancias, nuestra familia, nuestro trabajo, dejarle al Señor ese espacio para que después el Señor me llame a participar en su granero. La invitación, pues, es dejar nuestras hipocresías, nuestras falsedades, nuestros orgullos, nuestras vanidades, y entonces adherimos al Señor, sembrar su palabra y comunicarla con la alegría de saber que el Señor ha venido a salvarnos. Y no estamos solos, hermanos, contemplémosla, miremosla, dejémonos, sobre todo, mirar por ella y al contemplarla y aprenderemos a ser obedientes como ella, a ser serviciales como ella, a ser alegres como ella y alabar y bendecir a Dios en todo momento porque al mirar a nuestra madre sentiremos la confianza de actuar como verdaderos hijos y entonces emprender el camino de la justicia y la verdad. Dios los bendiga. Al elevar a Dios nuestra oración pidamos hermanos que María que oró con los discípulos en el cenáculo interceda también ahora por nosotros y ore con nosotros al Señor. A cada petición diremos escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Para que por la intercesión de María Virgen Poderosa la Iglesia se vea libre de todo mal. Oremos. Para que por la intercesión de María trono de sabiduría los que consagran su vida al estudio progresen en el conocimiento y en el amor a la verdad oremos. Para que por la intercesión de María Madre de misericordia los pecadores obtengan el perdón de sus culpas oremos. Para que por la intercesión de María Virgen Fidelísima el Señor nos dé fuerzas para cumplir los deberes de nuestra vocación y perseverar y perseverar en el bien hasta la muerte. Oremos. Por nuestros hermanos peregrinos del ramal Reynosa Ruta 23 y Ramales Oremos. Por nuestros hermanos los radioescuchas de Edne Radio El Sembrador de California y del Bajío Oremos. Le damos al Señor también por el encuentro y la jornada de pastoral Juan Diguina para que podamos servir con alegría aquí en el santuario roguemos al Señor. Escucha Señor la oración de tu Iglesia y por la intercesión maternal de Santa María Virgen con senos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Las ofrendas de tus dones te presentamos Señor con el camino les viva la esperanza y el amor de tu Iglesia La vida en la tierra, en la baja y en toda la vida en la mano, y en la mano en el corazón. Las sombras de tus nombres representamos, Señor, por el pan y por el vino, la esperanza y el amor. Alí mi Dios será tu cuerpo y sangre, Señor. Alí mi Dios será tu cuerpo y sangre, Señor. La vida en la tierra, en la sangre, Señor, por el vino, la esperanza y el amor. Nos llevamos a bailar. La sufrir, Padre, en tus nombres, te presentamos, Señor, con el pan y con el vino, la esperanza y el amor. Padre y Dios será tu cuerpo y sangre, Señor. Padre y Dios será tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a hacer una ofrenda santa agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Amén. 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por esto le pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dante gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tome y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tome y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo el Cardenal Carlos Aguiar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles el Humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de fe dirijamos al Padre Como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras defensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Padre Líbranos de todos los males Y con senos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú queridos y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté con ustedes Dense fraternalmente la paz Ordeo de Dios Rey, tu venideras en pecados del mundo En pie de los ojos, en tierra de Dios, heridas del pecado del mundo. En pie de los ojos, en tierra de Dios, heridas del pecado del mundo. En pie de los ojos, en tierra de Dios, heridas del pecado del mundo. En pie de los ojos, en tierra de Dios, heridas del pecado del mundo. ¡Gracias! 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 al Señor con su vida pueden ir en paz con su vida 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 con su vida